Nos parece un poco desprolijo la forma. Creemos que primero tendríamos que haber trabajado con las cámaras base, por lo menos, para poder saber la factibilidad de pago que había o no de las cosas. La reunión va a estar realizándose hoy a la tarde, donde cada una de las cámaras base, tanto CAC, CAME, UDECA, la UIA y la Cámara Argentina de la Construcción, ya dijeron que es imposible el pago de este bono por el agobio financiero que tienen todas las pymes y los comercios en la ciudad también. Así que, por supuesto, que es una negociación. Consideramos dos puntos importantes a tratar. Primero, esto de que no sea obligatorio, es también crear una situación de conflicto en cada uno de los establecimientos, porque si yo no puedo pagarlo y mi vecino lo paga, mi empleado ya está en desventaja y eso no es justo, hay igual trabajo o igual pago. Entonces, consideramos que eso también hay que resolverlo. Resolver también si se va a poder pagar con parte de lo que sería la carga tributaria, el aporte o contribución. Saber si el gobierno va a apoyar algo de esto, porque en el momento que se está viviendo, nosotros llevamos 19 meses consecutivos de pérdida de ventas, con un interanual del 12,9% de ventas caídas. Firmamos una paritaria que es la más importante que se firmó en el país, tanto comercio. Por primera vez sobrepasamos a camioneros. Todavía está abierta porque hay una cláusula que se puede disparar en cualquier momento por la inflación. Entonces, me parece que no fue acertado el anuncio. Creo que tenemos que ser muy cautos y muy responsables en esto, tanto la parte del gobierno como la parte privada, porque por supuesto ya los empleados están esperanzados de que algo de esto puede venir. Tenemos que dejar de trabajar con manotazos y con salidas intempestivas y tenemos que empezar a trabajar en cosas concretas, a mediano y a largo plazo, que le den una tranquilidad a todos nuestros empleados. Gracias. 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 Gracias.